mucho ojo con lo siguiente porque el administrador de tareas de windows 11 finalmente está obteniendo una nueva función una barra de búsquedas y esto es lo que debes de saber vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo es traído a ustedes gracias a cdk offer si estamos iniciando ya noviembre y tienen magníficas licencias para todos ustedes así es que pueden disfrutar de cualquiera de ellas para windows 10 windows 11 office 2021 toda clase de combos entre windows 10 y windows 11 así es que ojo porque te voy a estar dejando el código de descuento exclusivo mts 20 abajo ahí en la descripción lo aplicas y tienen las formas de pago hay que son completamente fáciles y sencillas así es que todo esto te lleva hasta el user center donde puedes ubicarte ahí tu licencia todos los datos de tu compra y de esta manera aplicarlo en tu sistema si teniendo un sistema completamente genuino original con una licencia que la has adquirido en un portal que es de confianza cdk offer así es que licencias exclusivas gangas totales códigos de descuento abajo descripción si dicho esto vamos a comenzar siguen como siempre bienvenidos a su fuente refutable de información vámonos con esa tremenda primicia porque el administrador de tareas de windows 11 está obteniendo ahora una nueva función microsoft está trabajando secretamente en añadirle ahora otro complemento y bueno el administrador de tareas es una de las aplicaciones más utilizadas en windows y siempre ha brindado una forma poderosa de administrar los recursos del sistema incluidos los procesos en ejecución los archivos del sistema y los programas de inicio y ahora con la llegada de windows 11 en la versión 22 h2 obviamente se ha renovado el administrador de tareas con una apariencia basada en el flu de zinc y el nuevo administrador de tareas incluye opciones para alinear mejor como de aplicaciones como microsoft y spain outlook y si bien este administrador de tareas se ha rediseñado la forma en que puedes usarlo no ha cambiado sigue siendo lo mismo prácticamente donde vemos todavía tenemos que hacer clic en pestañas para ver los procesos en ejecución y otros más al mismo tiempo el desarrollo de funciones de el administrador de tareas ha sido terriblemente lento por ejemplo la herramienta ni siquiera tiene una barra de búsqueda sin embargo ojo porque la última compilación de vista previa ha confirmado que hay una característica ya por ser añadida y es la barra de búsquedas que si los usuarios esperaban que ya se añadiera esto y finalmente llegará ya muy pronto por el momento no hay una función de búsquedas en el administrador de tareas en la forma nativa de windows 11 en la versión 22 h2 la única forma de poder llevar a cabo esto sería a través de la última compilación y de este mismo modo sería la will 25 mil 231 con la herramienta vive tool y con un comando que te voy a estar dejando y abajo en la descripción podríamos estar activando esta nueva barra de búsquedas y de esta manera estar encontrando los procesos de manera más rápida muchos usuarios confiarían en alternativas más poderosas como procesos explorar para encontrar un proceso en particular y eliminar sin tener que usar el administrador de tareas y afortunadamente microsoft finalmente lo está añadiendo y microsoft y microsoft está probando esta barra de búsquedas en la parte superior del administrador de tareas y esta característica de momento está oculta en las últimas compilaciones ya lo sabes como he dicho puedes utilizar vive tool con un comando y ya aplicarlo ojo porque te voy a estar dejando todo ello abajo en descripción porque ahí estará observando que es la barra que se están añadiendo secretamente desde windows leire obviamente han tenido la primicia de informar acerca de la llegada de la integración de esta barra de búsquedas que no se garantiza en una actualización a futuro más sin embargo ya se sabe que va a llegar muy pronto esperemos que en la actualización de segundo momento pero según fuentes familiarizadas con el desarrollo de windows esto llegará muy pero muy pronto además de la mejora de la ministra de tareas microsoft está trabajando en otras actualizaciones de funciones que están secretas que se irán revelando en compilaciones para el canal de desarrollo y que muy pronto las sabremos así es que te voy a estar dejando toda la nota informativa abajo ahí en la descripción de momento te destaco que es importante que conozcas esta recomendación antes de finalizar este vídeo porque quiero destacarte que cdk offer ya tiene excelentes licencias estamos finalizando lo que es el mes de octubre y si debes de obtener licencia completamente genuinas validadas completamente certificadas hazlo con este plataforma completamente líder y bueno puedes obtener windows 10 la licencia una clave completamente original completamente genuina así es que puedes hacer uso de estas licencias de halloween así es que aplicamos lo que es el código de descuento exclusivo mts 20 le damos aquí en aplicar se nos está aplicando el código le damos ahí en la orden de la compra y los métodos de pago con cdk offer son paypal visa y oxxo transferencias de banco así es que podemos darle aquí en pagar ahora mismo dicho esto nos vamos hasta el user center donde prácticamente no se revela todo en referencia a la orden del pago la licencia que hemos adquirido hay también instructivo de cómo activarlo y bueno simple sencillos recordemos que podemos llevar esto a de windows 11 en configuración en el apartado llamado activación y de esta manera reemplazar tu licencia que tienes completamente dañada que no es la más correcta por una licencia original genuina aplicarlo te estará devolviendo ojo que windows está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de microsoft es lo más recomendable para que tu sistema esté trabajando de forma correcta y bueno te voy a estar dejándose de que yo fuera bajo descripción recuerda que puedes aplicar lo que es el filtro para darle por ejemplo windows ahí y puedes encontrarte con windows 10 con office windows 11 pro la versión con ahí por ejemplo server también windows 7 8.1 también un pack de windows 11 con para 5 pcs y bueno hay diversos productos así es que te voy a estar dejando todo esto abajo en descripción y también en el comentario fijado recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta la próxima master tuto fuera pisao i 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